Eres el único abogado que conozco. ¿Y tú? La única mujer que conozco que se robó un boleto de lotería se ganó cuatro millones. No adivino, lo sé. Por muy piadoso e inocente que sea ese embuste. Yo no robé ningún cupón. Son mis quince minutos de paz. Esa mujer es lo mejor que te puede haber pasado. Es una insulente. Lo único que puedo decirle, Juana García, es que es una mitómana. Estás equivocando como él, como persona. Hoy es el mañana. Somos parte de una misma canción. Un solo tono, unidos. El ritmo lo lleva el corazón. ¿Te mando unos negros para que mire? Qué rico. La verdad es una mentira mil veces bien dicha.